Música En el corriente zapatero le corresponde la salida uno de los trabajadores que va en busca del puntineño en el extraya guitarra Baylor Orega Pia Fuerzao Puntal extraya guitarra sentimiento guitarra llegamos A home a home a home a guitar oye la guitarra bella bella como mi adorada el extra con amor sus colabores son bellas eternándose en ella para darle lo mejor calidad es más grande variedad insuperable el precio es inigualable el extra en primer lugar en Plaza Sancha Guinola excelente la presentación con este pie esforzado luego le corresponde la salida a Cirilo Garay con el pie esforzado Fundación Extra Contigo recuerden Fundación Extra Contigo Cirilo Garay a Cirilo Garay que bien que bien guitarra ¡Gua guitarra! ¡Gua guitarra! ¡Muy abrigo! ¡Daniel! ¡Cuál es el sentimiento! ¡Que ya le paga el corazón! ¡Ah! 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 La boca del toro Si de ahora vamos a hablar Si de ahora vamos a hablar De mencionar a un aliado El mejor supermercado A letras hay que visitar Te invito a comparar Calidad, precio consigo Y sus acciones bendigo A letra y su corazón Por su grande estonación Su nación entra contigo Ay, mi vida Guitarrita montañera Te me consuela mi vida Para el hermoso hogar Para el hermoso hogar Si familia hagas sano En remedios, precios bajos A letra hay que visitar Calidad vas a llevar En tu compra cotidiana Y ahora te escuchas gana Y al sacar tu cuenta atenta Y también vas a darte cuenta Que por ti Somos etarios Muy bien. Excelente la presentación para estos trovadores que se animan en la fecha de hoy, 28 de julio de 2021. En Bocas del Cobo, Chaconola, Roigia, conferida de Red de Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, euf! ¡Gracias, euf! Yo歩! ¡Ay, mi vida! ¡Guitarita, dayersora de Consuelo ¡ kopjeje de Consuelo a mi vida! Vibrante está en sus colaboradores Sus servicios los mejores de mi bella Panamá Y usted cuantas se dará, porque a usted lo valoramos Y muy bien hoy nos llamamos, el ahorro del hogar Que le entre en primer lugar, porque en ti siempre pensamos Levanto muchachos, hoy en esta presentación, hoy Es más aductivo, alegra a nivel nacional, en este caso Por esta oportunidad, en Coyanguiló, la provincia de Boca del Toro En sus diferentes plataformas, para Panamá y el mundo En el estacionamiento De Chaminera Y a estos muchachos Ustedes presenciaron y se animan Ellos estarán representando A la circursal Chaminola, Extra Market Provincia de Boca del Toro Gracias A todos los que hicieron posible Para que esta cantadera Semi-pintual, se llevará a cabo hoy A Ita Lima ¡Qué bien, qué bien, guitarras! Gracias a los futuros, cuidadosamente Quiero darle un saludo al público presente Acá, en el centro de Chaminola Al supervisor, siempre Tardario, salud Que para cada departamento Modea, parnicería, aseo, supervisores, supervisoras Departamento de Tardaria, salud ¡Salud! ¡Adiós, maquinarra! ¡Trétenme acá, muchachos! ¡Adiós! 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 ¡Mañana me voy con ella! En calidad más grande, en calidad más grande, variedad insuperable, el destra donde ande. Ustedes cuentas se darán en tu compra cotidiana, y ahora tienes muchas lanas, y al sacar tu cuenta atenta, y también vas a darte cuenta que por ti son nuestras. Son cuatro años en total, el destra reinando viene, dando el pulso a esta letal, el programa nacional. Son cuatro años en total, el destra boca del toro, que te da lo que desea, ni siquiera ve el supermercado, la bella oportunidad de llegar en Changuilola. Son cuatro años en total, el destra boca del toro. Ser cuatro años en total, el destra boca del toro. Yo, ay, mi vida, parece que voy llegando a mi tierra de Chalinola. ¡Vale, salud! Un realidad y sin mal. Un realidad y sin mal, por lo que la geniencia, nosotros somos el primer lugar a nivel de Panamá. ¡Vale! 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 ¡Vale, la mujer bonita! Mañana me voy con ella. Si diablo me vas a hablar, le mencionaré un aliado El mejor supermercado, al extra hay que visitar Te invito a comparar, calidad, precio consigo Y sus acciones bendigo, al extra en su corazón Por su gran detonación, nación extra contigo Ahora viene la despedida de los drogadores Ahora viene la despedida de los drogadores